¿Verdad que hay momentos en la vida en la que de pasar una, de estar pasando en una aflicción, comenzamos a pasar a una desesperación? Bienvenidos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo tener ayuda de Dios. Pero antes de comenzar, declaremos este gran rema que nos ha dado el Espíritu Santo. Lucas 1.37 Levanta tus manos ahí en donde estás y di con toda tu fe, porque nada hay imposible para Dios. Amén y Amén. Bien, en este momento pude escuchar que muchos se han preguntado que por qué decimos el rema. Bueno, el rema lo decimos porque ahí es cuando el Espíritu Santo comienza a abrir ese canal espiritual para que ustedes puedan recibir esta palabra fresca. Es decir, que estamos identificando que es el Espíritu Santo, que es el que nos está guiando. Y bueno, dicho esto, ¿verdad que hay momentos en la vida en la que de pasar una, de estar pasando en una aflicción, comenzamos a pasar a una desesperación? Es como ver que está lloviendo y de repente se levanta una gran tormenta. ¿Te ha pasado? Bueno, a mí me ha pasado. Y qué hacer cuando nos encontramos en una situación así, cuando vemos que nuestros enemigos de repente han aumentado. Bien, vayamos a la palabra de Dios. Dice en Salmo 55.17, dice Aquí podemos ver que orar varias veces al día puede ser muy poderoso para nosotros. Nos lleva a recibir inclusive la ayuda de parte de Dios. Díganme, si Dios nos está escuchando, que estamos pasando por una adversidad, que estamos clamando a Él, ¿ustedes creen que Él, que es un Padre perfecto, no vendría a ayudarnos? ¿Verdad que sí? Aquí podemos ver también que el orar tres veces al día, esto se hace porque estamos débiles en el Espíritu. Estamos débiles en cuanto a nuestro nivel espiritual. Por eso es que necesitamos más alimento espiritual. Cuando alguien se encuentra débil físicamente, se mejora la dieta y come hasta regularmente un poquito más de lo normal o a lo mejor incluye alimentos que son muy nutritivos, pues se va a recuperar de manera pronta. Es lo mismo, lo mismo pasa con nuestro espíritu, con esa conexión que nosotros podamos llegar a tener con el Espíritu Santo. Si lo buscamos continuamente, mañana, tarde y noche, pues entonces Dios vendrá a ayudarnos. Es por esta razón que en este versículo podemos ver que Dios nos está invitando a que si nuestros enemigos han aumentado, pues reforcemos nuestra oración. Si vamos a Santiago 4, 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es la mejor defensa que nosotros podemos reforzar. Nuestra oración que se convierta en esa oración persistente, insistente, que nos lleve a clamar a Dios. Y hoy el Espíritu Santo te dice lo siguiente, las mejores bendiciones nacen cuando ya no hay opciones y solo te quedan tus convicciones. Así que es tiempo de avivar nuestra fe, de avivar nuestras convicciones por medio de esta oración persistente, mañana, tarde y noche, y verás que el enemigo saldrá huyendo por siete caminos. ¿Has recibido este mensaje de parte de Dios? Te animo a que comiences a llevar por obra esta estrategia de parte de Dios. Ahora permíteme orar por ti. Gracias, Espíritu Santo. El día de hoy, Señor, es tu Santo Espíritu quien está tocando cada uno de los corazones de aquellas personas que me están mirando y están avivando ese fuego que les hará tener pasión y fervor por todas las cosas de tu reino, por todas las cosas que tengan que ver contigo, Señor. Y empezarán a tener tal pasión y tal amor para contigo que comenzarán a buscarte de mañana, de tarde y de noche. Y tú responderás, Señor, cada uno de los clamores que se han levantado a partir de ahora, en el nombre de Jesús. Puedo ver que hay varias personas que van a ser mudadas, no solamente de la ciudad donde estás viviendo, sino hasta a otro continente u otros países, puedo ver. Esto está sucediendo porque Dios te va a promover. Incluso puedo ver que viene un incremento financiero muy fuerte. También puedo ver que hay personas que están teniendo más hambre y sed de Dios y han estado orando persistentemente en lenguas. Y el Señor está abriendo esa visión espiritual y comenzarán a ver visiones del reino de Dios, visiones de Dios que te harán tener tal certeza acerca de tu futuro que ninguna aflicción podrá ser mayor en tu vida. Gracias, te damos, Señor. Puedo ver que hay personas que también están siendo sanadas porque están recibiendo más del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Bien, pues, si tú anhelas conocer más de Jesús y hoy quieres hacerlo tu Señor y tu Salvador, di conmigo esta oración. Di, Señor Jesús, te acepto a ti como mi Señor y mi Salvador. Yo creo con todo mi corazón que Dios Padre te ha resucitado a ti, Jesús, de entre los muertos. Mi Señor, perdona todos mis pecados, conscientes o inconscientes. De ahora en adelante, eres tú, Jesús, quien gobierna y quien reina en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si te ha sido de gran bendición este video, te invito a que lo compartas. Te recuerdo que estamos dos veces al mes, los días jueves, 9 de la noche de México, en los lives, a través de Facebook e Instagram también. Muchas gracias por ver y escuchar este mensaje de parte de Dios. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones a todos.